Se manifiestan periodistas mexicanos ante asesinatos de comunicadores. Condena a UNESCO, homicidio del periodista mexicano Javier Valdés. Alarma ONU por aumento de violencia en la República Centroafricana. Quédese a conocer la información completa aquí en DH Web Noticias. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos también periodista del mismo medio. Se ha confirmado la muerte de este último y, según informaciones de medios de comunicación, la señora Sonia Córdoba se encuentra hospitalizada con un diagnóstico grave. La CNDH condenó enérgicamente el asesinato de Jonathan Rodríguez Córdoba y manifestó su interés por la salud de la periodista Sonia Córdoba. La directora general de la UNESCO denunció el asesinato del destacado periodista mexicano Javier Valdés, corresponsal del diario La Jornada, quien falleció este lunes al ser baleado por un número indeterminado de asaltantes a plena luz del día fuera del semanario Río 12, en Culiacán, Sinaloa. En un comunicado, Irina Bocoba condenó el hecho y afirmó que el crimen es otro triste recordatorio de las condiciones peligrosas en que muchos periodistas valientes ejercen la profesión y que los ataques contra ellos socavan la libertad de expresión. A raíz de los recientes homicidios perpetrados contra periodistas en México, el gremio ha realizado en varias ciudades del país homenajes en nombre de los comunicadores que han sido asesinados en lo que va de 2017. Periodistas mexicanos se concentraron este martes en la Ciudad de México frente al Ángel de la Independencia para rechazar los actos de violencia en su contra en los últimos días y exigir justicia al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Asimismo, informaron que el Sindicato de Trabajadores del diario La Jornada y la Casa de los Derechos de Periodistas realizarán un foro en las instalaciones de la Procuraduría General de la República para exigir justicia por el asesinato de sus compañeros. En el Estado de México, el presidente de la organización civil México es nuestro compromiso, Marco Antonio Massín Leyva, explicó que realizan diversas actividades al interior de los centros de trabajo para promover y difundir las prerrogativas de cada persona. Además, indicó que la iniciativa privada está comprometida con la inclusión de personas con discapacidad y la no discriminación por motivos de sexo, raza, preferencias sexuales o religión. El aumento de la violencia, ataques y asesinatos a civiles en la República Centroafricana es motivo de alarma para el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, quien expresó este martes preocupación por las acciones de grupos armados en ese país que están matando a civiles en zonas que hasta ahora no habían sido afectadas por el conflicto. Uno de los más recientes ataques ocurrió el 2 de mayo en Niem, cerca de la frontera con Camerún, donde los rebeldes asesinaron a nueve hombres dentro de una iglesia. El Consejo de Seguridad emitió una declaración en la que condenó enérgicamente los hechos y pidió al gobierno de la República Centroafricana que investigue el crimen y lleve a sus perpetradores ante la justicia. Gracias por permanecer hasta el final de esta edición. Mi nombre es Marcela Zamudio. Hasta pronto.